¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarles. Yo soy Carlos Hernández. Les saludo con mucho gusto desde Sin Puntos Ni Comas. Informa hoy martes 13 de julio del año 2021. Estamos aquí para llevarle a usted pues ya lo que el presidente expresó desde el Palacio Nacional esta mañana como ya nos tiene acostumbrados todos los días, excepto ayer que estuvo en Villahermosa, Tabasco. Pero hoy ya está en el Palacio Nacional de la Ciudad de México y desde ahí todos los días nos da la conferencia desde el primer día de su mandato. Él empezó a hacer esto y creo que ha sido la mejor opción porque de lo contrario ya no tuviéramos a nuestro presidente, ya lo hubieran acabado esos grupos de rapaces que supuestamente eran o daban la noticia y las noticias falsas. Nosotros llegamos con el el fin de apoyar a la cuarta transformación de México de una mejor manera como pensamos, como queremos y de la manera pues como lo entendemos nosotros la gente del pueblo. Hoy como siempre, como todos los martes se habló de la salud, mencionaron que ya hay un avance en general en la vacunación, mencionaron también que en sí mencionaron los encargados de la salud que ya se ha avanzado mucho y también el presidente por su parte llamó a todos los mexicanos a concluir su vacunación. Especialmente aquellas personas que no lo han hecho. Hay un pequeño rebrote especialmente en los jóvenes porque los jóvenes pues usted sabe que a veces se descuidan o a veces cuando uno pasa por esa época pues les gusta salir, andar, ir a echar un poco de relajo o de fiestas en pocas palabras y descuidan un poquito pues les pidió al mandatario que tengan más cuidado. Una de las cosas también ya se va a aplicar la vacuna en Ciudad Juárez y en el resto de la frontera también se va a aplicar para concluir de esa manera ya se reabra la frontera. Acuérdese usted que ya se había hecho en Baja California, en Sonora y ahora van en la parte de Ciudad Juárez hacia abajo porque se dilató porque solamente los Estados Unidos, se acuerda usted, ya había mencionado que solamente querían Pfizer y Johnson y Johnson y se había tardado y ha estado lentamente pues llegando. Y por esa razón la frontera de esa parte no se ha logrado, pero el mandatario mencionó que se va a hacer a brevedad posible para que de esa manera ya se reabra la frontera con Estados Unidos. Eso es muy importante porque de esa manera también los Estados Unidos ya no tendrá pues la excusa de que no eran las vacunas que ellos pidieron o que ellos recomendaban. Le preguntaron sobre el destapar a las próximas personas para tomar cargos y él contestó el primer el primer tapado fue el compadre de Porfirio Díaz. Desde esa época ya ellos hacían eso, tenían alguien ahí para que en el momento dijeran quién iba a ser la persona adecuada o quién iba a ser en ese momento. Lo destapaban, dice yo soy el destapador, así lo mencioné ayer, yo no soy tapadera, yo destapo y por eso todos los que quieran participar en un cargo público tengan la oportunidad porque los tiempos ya cambiaron. Ahora todos los ciudadanos ya están despiertos y por esa razón ya es totalmente diferente, ya no es lo mismo de antes. Hoy ya usted, si quiere tomar un cargo, puede tener la oportunidad. El canciller Marcelo Ebrard dijo, hay que agradecer que el presidente nos tome en cuenta, dediquémonos a trabajar y cuando eso llegue ya veremos, comentó Marcelo Ebrard, refiriéndose a la postura que pues varios amigos o personas o conocidos o medios le han preguntado sobre cuál será su futuro en el gobierno. Acuérdese que hay pues personas que tenemos, si me pregunta usted, yo con mucho gusto le voy a decir, yo tengo mis gallos ahí, mis gallos listos para que salten. También, como mencionó el presidente en una ocasión, tenemos de dónde agarrar. Nosotros sí tenemos por ahí personas que pueden llegar a ser esas personas encargadas que ocupan el lugar. Nunca van a ocupar el mismo lugar del presidente porque el presidente es totalmente diferente, pero por lo menos una secuencia de lo que podemos seguir. Ya lo hablaremos después. Creo que eso viene en pues mucho tiempo falta y yo no quiero quemar cartuchos, así como varios se aprovechan de la oportunidad para mencionar quiénes y quiénes serán para pues tomar cargos venideros. Y nosotros dejemos lo mejor al pasado, como dijo al pasado, perdón, al futuro, como dice Marcelo Ebrard. Mejor después platicamos sobre esto. Le preguntaron sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Nosotros ya fijamos nuestra postura. No debe haber bloqueos, reafirmó el presidente de México. En Naciones Unidas, cuando se toca el tema y se va a votaciones, el voto en contra del bloqueo es una mayoría significativa. Eso quiere decir que todos están en contra del bloqueo. Dijo el presidente, son muy pocos, son muy pocos que votan a favor que sus votos, pero sus votos cuentan, pero no solo cuentan, pesan también, dijo el presidente. Por eso no se procede que se quite el bloqueo. Hay ciertos países que se sienten dueños del mundo y sienten que ellos pueden hacer o decir o quieren que hagamos lo que nosotros o más bien quieren que hagamos lo que ellos dicen. Un ejemplo bien sencillo. No se acuerda usted de una persona, de un familiar, de una una hermana, un hermano o alguien. Digo, lo voy a poner de este ejemplo porque a veces no lo entendemos. No, si hay una persona que siempre está en eso de que pues ella tiene la razón y ella le dice a las hermanas menores qué hacer y qué no hacer o cómo deben vestirse o cómo no vestirse o critican y no critican. Pues así más o menos viene siendo este tipo de países que nos quieren ver que nosotros no sabemos o no tenemos la capacidad de hacer o de tomar decisiones. Y eso pues ya se acabó. Estamos nosotros bien pues preparados y las naciones también. Así es que la postura del presidente es buena. Es una postura humanista y creo que hay que respetarla. No, respetamos la opinión de todos, pero yo tampoco creo en que tenemos que limitar a las personas. Creo que los que se oponen al bloqueo no deben aislar a nadie. No se debe cercar a nadie. También mencionó el mandatario. Es voluntario a los es violatorio a los derechos humanos, que no haya injerencias, que se respete la autodeterminación de los pueblos. Nosotros tenemos muy buena relación con todos los países del mundo porque esto viene desde el presidente Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso es muy importante abrazar nuestra historia. Por eso hay que saber de dónde venimos. De esa manera sabremos a dónde vamos y es muy importante esa frase que nosotros tenemos hoy en día que nos dejó el presidente Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz y eso sí es en todas las casas, en todos los lugares, en todas las familias. Así debe de ser mencionó que artículo 19 usted ha escuchado esta organización de artículo 19 ya es muy comentado y muy famoso y es una organización que está en contra de todo lo que haga. El presidente ha hecho y pues ahorita le contamos y le decimos mi punto de vista. Esta organización sobre esta organización cobra en la bajada de Estados Unidos y solo se dedica a atacar al gobierno. Lo mencionó el presidente. Ellos dieron a conocer el apoyo a estos actos el domingo y pusieron una foto de una manifestación en Egipto y no era de La Habana, sino de Egipto. Ayer denuncié y dijeron que ya habían corregido. Eso es un truco en la política. Hay un dicho, la calumnia cuando no mancha tizna. Qué vivos son estos cuates, no? Y eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. Sinceramente, ya los mexicanos, nosotros estamos despiertos. No nos vamos a tragar ese cuento de ese tipo de personas como ese tipo de organizaciones que nos quieren hacer pensar y poner cosas que no son verdaderas. En el caso de la fotografía de Egipto, cómo es posible que hayan? Cómo te vas a equivocar? Si eres una organización que tienes personas detrás de ti, eres tienes. Eres una organización que ataca al gobierno, una organización que tiene. Digo, dónde están esos intelectuales, esas personas? Cómo te vas a equivocar? Cómo se van a equivocar poniendo una fotografía de Egipto y no de La Habana? O sea, págame el bendito favor. Usted le cree? Yo no les creo ni tantito. O sea, si el presidente no lo hubiera denunciado, no lo quitaban. O sea, eso es una estupidez. Eso no va. Eso es ser una lacra. Eso es atacar por atacar. Eso es, pues yo digo jugar con la gente. Cómo es posible que usted o a nosotros nos quieran engañar todavía en pleno 20, 21. O sea, no puede ser. No nos dejemos llevar por ese tipo de actitudes, por ese tipo de cosas, por ese tipo de cuentos, de engaños. Y así es la prensa chayotera. Son los mismos ellos. Esta organización va y cobra en la Embajada de Estados Unidos. Los Estados Unidos apoya estos movimientos. Y eso es algo que nosotros no debemos aceptar como pueblo mexicano y como nadie en el mundo debe aceptar. Creo que, como decía el presidente, como decía Juárez, el derecho ajeno, el respeto, pues, es el... Ya hasta me encabroné, precisamente. No, es más, así lo vamos a dejar. Porque creo que no es justo, no es justo que ellos nos vean la cara. Y ellos tienen mención, el mandatario, quienes son los estrategas. Hasta estrategas tienen. Es una utilización mediática. Hay estrategas y son mundiales. Y sobre todo para América Latina. Actúa en distintas partes del mundo. Es lo que le decía. Cómo es posible que teniendo estrategas... Bueno, digo, sacando del lado que se equivocaron. Ahora, ya si vamos a pensar de la manera que sí, quieren mostrar algo sobre esa manifestación de Egipto, donde la persona se va a quedar con la primera imagen. Porque acuérdense que una imagen habla o es mejor que mil palabras. Al ver esa imagen... Y una vez quitarla después... ¿Qué le dejó la impresión? Vio la primera imagen. Usted puede estar, tal vez, escuchar esto, estar mirando otras noticias o viendo lo que se está desmintiendo o se está corrigiendo. Pero las personas que ya vieron eso... Esas personas que no tienen el tiempo, no se dan el tiempo y vieron esa imagen... La imagen de Egipto, la imagen de ese lugar de Egipto, que presentaron como si fuera La Habana. Quizás los que vieron... O ya pasaron lo del teléfono. Le dijeron a otra persona y le dijeron a otra persona. O ya no regresaron a escuchar esta conferencia. O no están escuchando lo que estamos comentando. Pues ya se quedaron con esa imagen. Ya se quedaron con la imagen de que, en verdad, todo mundo había salido en La Habana y era esa multitud de personas que mostraba artículo 19 en el domingo. Digo, qué poca, ¿no? Qué poca de querer engañar. Y qué poca de decir... Nos equivocamos. Hágame el bendito favor. ¿Cómo se va a usted a equivocar? ¿O cómo se van a equivocar ellos? Que no tienen personas o no son tan importantes. Donde los Estados Unidos, de Majada, de Estados Unidos, les da dinero, les paga. O sea, no tienen a alguien para corregir o para ver. No, eso fue... Hecho para confundir a la población. Habló a la población mundial porque no nada más estamos hablando de México. Estamos hablando hoy con las redes sociales llega a nivel mundial. Y esa imagen dio la vuelta al mundo. Entonces, que no nos vengan a decir ni a contar que fue un error y que ofrecemos una disculpa y que ya lo cambiamos. Que se vayan a freír churros a otra parte. Porque yo ni nadie de nosotros le vamos a creer a ese tipo de personas. Creo que eso es algo que no viene al caso, sinceramente. Sobre el litio, le preguntaron si ya hay un acuerdo. ¿Qué es lo que se va a hacer sobre el litio? El presidente dijo, pronto vamos a informar sobre esto. Tatiana Cloutier puede aquí presentarse para que explique cómo podemos explotar y sobre todo, cómo puede ser benéfico para el país. Así es que una buena noticia. Eso sobre el litio, porque el litio hoy en día se utiliza en muchas cosas, principalmente en los carros eléctricos, en las baterías y en más cosas. Entonces, es algo que nosotros también contamos en México y creo que poco a poco se va a ir explotando y va a ser de mucho beneficio. Hay que cuidar el medio ambiente y otros detalles para que todo salga bien. Y sobre todo, el presidente mencionó que Tatiana Cloutier pronto vendrá o estará en Palacio Nacional explicándonos sobre ese tema. Sobre las aduanas, alguien le preguntó que una persona había sido removida y dejaron a familiares en su lugar. Dijo el presidente, estamos por publicar un decreto para fortalecer aduanas. Ya firmé el decreto y significa seguir limpiando para combatir la corrupción que viene de lejos. Sobre las aduanas, usted que vive en la frontera, usted que vive en los Estados Unidos, usted que viaja y se enfrenta a esas personas de las aduanas. Entonces, yo he pasado por esos detalles dos casos en el caso en Oaxaca, México, la semana, digamos el mes pasado. Digo, todos tenemos derecho y tenemos que pagar impuestos. O sea, yo no estoy en contra de no pagar. O sea, creo que tenemos que pagar impuestos, pero la forma como actúan. Y yo vi y no tengo nada en contra de las personas mayores de edad, pero en este caso era una persona mayor de edad. O sea, hablamos de los 55 en adelante. Yo no digo por la edad, no voy a justificar la edad, solamente digo quizás cuántos años tendrá el señor trabajando en la misma aduana. A tener los 20, 30 años. Digo, si empezó hace dos o tres años, pues retiro lo dicho. Pero si empezó hace 20 o hace 25 años, la manera de cómo expresarse y la manera de decir a mí me importa, tú vas y haces esto. Digo, hay que tener maneras. El mes pasado yo pasaba la frontera en Ciudad Juárez con El Paso. Y precisamente, igual de la misma manera, el aduanal me comentó. Le pregunté que por qué ya no había la luz, porque llevábamos una pequeña maletita y nos hizo subirla y que querían revisarla. Creo que están haciendo su trabajo, o sea, no creo. Pero lo que no me gustó fue que me hubiera contestado. Tu cuarta transformación es lo que tiene. Un aduanal en la frontera de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, en la frontera entrando. ¿Te diga eso? ¿Un servidor público? ¿Tu cuarta transformación es lo que tiene? ¿Qué chingados hace ahí ese aduanal si no está contento? Digo que tiene que llegar a servir al pueblo, a las personas. No llega ahí para estar mencionando ese tipo de cosas. Se supone que en este gobierno actual debería ser agradecido de tener un buen trabajo. Y yo imagino que los aduanales ganan suficiente. Digo, no como quisieran, pero me refiero, mejor que un albañín. Mejor que en una maquiladora. Señor, señora, si usted trabaja en las aduanas, haga su trabajo, haga su chamba. No se agacho. Piense que los paisanos que vamos de Estados Unidos a México, pues vamos a visitar a nuestros familiares. Llevamos unos regalitos, llevamos cositas, varios manejan, pero no quieran abusar. Como antes. Yo tuve casos en años pasados que me daba miedo ir a México. En serio. No por las personas y por pasar por las aduanas, porque prácticamente te quitaban todo o les pagabas, que prácticamente era como si te lo hubieran quitado porque pagabas el doble. Ahí les encargo a todos los que viajen o pasen en la frontera. O sea, hay que denunciar esos actos. Hace 15 días, nuevamente yo estuve en Ciudad Juárez. Dirá usted, ¿qué tanto? No, pero yo observo. Yo pasaba y me pregunta el Adonal. ¿Qué en dónde radicaba? Se lo comenté que en los Estados Unidos. Él sonriendo me dice. Sigue mandando tus remesas, amigo. Digo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sí estamos participando con las remesas, pero ahí se lo dejo a él. ¿De qué manera lo dijo? Si lo dijo en buena onda, pues lo felicito. Y si no lo dijo en buena onda, pues también lo felicito. Pues al final del día fue su punto de vista y creo que todos debemos respetar el punto de vista. Y sobre artículo 19, sinceramente, yo no sé qué se creen, qué piensan. Es una organización que solamente quiere destabilizar al gobierno. Y no al gobierno de México. Son organizaciones que hay en el mundo y que son patrocinadas por diferentes gobiernos. Y uno de los Estados Unidos. Es patrocinado por el gobierno de los Estados Unidos. Si alguien me dice que estoy equivocado o que estoy hablando de más. Si no es patrocinado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo carajos van a cobrar a la embajada de Estados Unidos? Hágame usted el favor. Usted vaya a cobrar algo a la embajada de Estados Unidos. A ver si lo dejan entrar. ¿No lo van a dejar entrar? Imagínese, vengo a cobrar mi cheque que, pues, me dieron o que me dijeron. Por medio de la embajada de Estados Unidos, en México, ellos cobran. ¿Y por qué les ayudan? ¿A ese tipo de empresarios? ¿Para ese tipo de medios? Claro, para estar en contra del gobierno. Y para estar a favor de un puñado rapaz, como les llama el presidente, de personas que se aman ellos solos, pero odian a México. ¿Pero qué es eso odiar a México? A los mexicanos, a mí, a ti, a todos los que andamos, pues, como dijera el presidente, a ras de tierra. Creo que debemos de ver un poco más a ese tipo de organizaciones, como Artículo 19. Y todos esos enfermos como frena y más que tenemos ahí, para no dejarnos envolver jamás y regresar al pasado por lo que esos querían que nosotros fuéramos y siguiéramos siendo. Un país, unas personas sin estudios, sin conocimientos, para que ellos siguieran en el poder y adueñándose de México por muchos años. Pero ya no les vamos a permitir. Este primero de agosto, ve y dice sí para enjuiciar a los expresidentes. Vamos todos a salir. Vamos todos a unirnos para que se termine este mito y se acabe para siempre. Como siempre, les doy las más sinceras gracias. Ya seas tú, una sola persona o un millón de personas que nos vean. Gracias por estar con nosotros. Le invito a usted que se suscriba a nuestro canal. A sin puntos ni comas informa en YouTube. Vaya usted, por favor, a sin puntos ni comas informa. Suscríbete y dale like para que podamos avanzar y podamos llegar a más personas. Como siempre, te deseo que te la pases chingón. Y yo sé escuchar, pero no necesariamente hago lo que me dicen. Yo hago y digo lo que creo que es mejor. Muchas gracias y hasta la próxima. Compártelo. ¡Suscríbete y dale like!